Desde que el régimen de Daniel Ortega restableció las relaciones diplomáticas con la República Popular China en diciembre de 2022, la dictadura ha presentado las relaciones con China como una panacea que traería el progreso a Nicaragua con una ayuda económica generosa, grandes inversiones y un incremento del comercio internacional. Sin embargo, a pesar de la suscripción de un Tratado de Libre Comercio con China, las exportaciones de Nicaragua siguen siendo minúsculas. No existe ninguna ayuda externa sustancial y lo que sí ha incrementado es la invasión de comercios chinos y el endeudamiento de Nicaragua con empresas chinas, que resulta leonino en términos económicos y lesivo para la soberanía nacional. Y para analizar el nuevo endeudamiento de Nicaragua con las empresas de la República Popular China y el impacto que esto está teniendo en el incremento del costo de la deuda externa de Nicaragua. Conversamos con el economista Juan Sebastián Chamorro, expreso político desterrado en Estados Unidos, y esto fue lo que nos dijo. Nicaragua Confidencial publicó una noticia sobre el impacto que está teniendo el endeudamiento externo con empresas de la República Popular China, con lo que el país ya está superando los 9 mil millones de dólares en deuda externa. ¿Qué representa en términos económicos este crecimiento del endeudamiento? ¿Qué significa que Daniel Ortega sigue endeudando a los nicaragüenses y a las futuras generaciones? Y sobre todo, Carlos Fernando, que para mí es lo más grave de todo esto, es que las condiciones en que las está endeudando a nuestro país son totalmente irresponsables. Los términos de los contratos con empresas chinas, ni siquiera con el gobierno de la República Popular China, sino con empresas, son bastantes leoninos, como por ejemplo exigirle al régimen que pague el 20% de la obra de adelantado antes de movilizar cualquier tipo de maquinaria sin tener siquiera un contrato de financiamiento para el resto de la obra. Eso es solamente un ejemplo. Podemos hablar también de tasas de interés, plazos, periodos de desgracia, comisiones y otras cosas que elevan significativamente el costo financiero de la deuda. La está encareciendo enormemente, además del endeudamiento masivo. Ese adelanto o esa contrapartida que el Estado tiene que dar para que se ejecute ese préstamo, por ejemplo, eso es lo que se está haciendo en obras como el proyecto del aeropuerto de Punta Huete y de los otros que se han anunciado con empresas chinas. Efectivamente, en los últimos meses se han suscrito contratos similares a los que has mencionado por 943 millones de dólares. Es decir, esto no cuenta los 9 mil millones de dólares que acabas de mencionar, o sea, que ya estamos arriba de 10 mil 500 millones de dólares. Y efectivamente, en el caso de Punta Huete, es un contrato, son en realidad dos contratos por 201 millones de dólares cada uno y tienen que pagar prácticamente 80 millones de adelantados, que es la información que tenemos que ya lo hizo el Ejecutivo, para el inicio de esta obra. Es normal entre los acuerdos financieros que vaya una contraparte de los países que se endeudan. Esto es una cláusula relativamente común. Incluso el 20% no es un número extraño, pero lo que sí es extrañísimo es de que este monto tenga que ser pagado de adelantado a las empresas constructoras. Esto nunca se había visto. Si un proyecto como el de Punta Huete, que además tiene muchos cuestionamientos de orden técnico, puede tomar unos cuatro años en hacerse, pues ese 20% se debería de ir prorrateando en el periodo de la construcción de la obra, pero no pedirle al país que se esté endeudando que lo desembolse de manera inmediata. En el presupuesto de la República, lo que aparece consignado para pagos de servicios de deuda externa ya representa el 25% del presupuesto. ¿Qué tan sostenible es este nuevo endeudamiento y sobre todo con préstamos que no son concesionales? Está comprometiéndose las finanzas públicas de una manera muy crítica. En el 2011, el pago de deuda externa representaba 328 millones de dólares. 328. Ahora, en este año 2024, sin incluir este endeudamiento chino, subió de 328 a 982 millones. ¿Cómo se explica este incremento de tres veces? Bueno, porque básicamente Nicaragua se ha venido endeudando en las últimas décadas. Ahora, había un plazo de gracia, digamos, de 10 a 12 años con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario y con el Banco Interamericano, y estos periodos de gracia se están ya cerrando y hay que empezar a pagar estas deudas. Es decir, que este incremento de deuda no tiene nada que ver con China, sino con el endeudamiento que Ortega hizo con los organismos internacionales, incluyendo el Banco Centroamericano, que también tiene unos plazos de gracia más cortos. Ahora hay que a esto agregarle el peso financiero, como estos 80 millones, es solamente un proyecto, pero aquí estamos hablando también de la carretera costanera, de tres proyectos de energía fotovoltaica, de un proyecto con el SINAPRE, que ya se suscribió con China y que va a aumentar la presión fiscal en el 2024 ya, de aproximadamente unos 140, 160 millones de dólares, que todavía no lo hemos visto, porque el presupuesto general de la República no ha sido reformado aún, pero seguramente en la reforma última del año de noviembre vamos a ver estos cambios. Con este endeudamiento, además de mil millones en el 2024, Carlos Fernando, la presión fiscal financiera se va a sentir más fuerte. Ya más o menos tenemos algunos indicios sobre lo que esto significa. El presupuesto general de la República aumentó de 138 mil millones de Córdobas a 158 mil millones de Córdobas para el 2025. Esto es una explicación muy rápida que dio ahora el superministro Vídeo Reyes cuando presentó el presupuesto, algo muy raro que el presidente del Banco Central lo haga. Pero este incremento de 30 mil millones de dólares en el presupuesto general del 2025 no se explica con el aumento de inversiones públicas, que queda más o menos como en 50 mil millones. Así que hay que ver de dónde y para qué van a utilizar esos 30 mil millones adicionales. Me hace suponer que lo van a hacer en servicio de deuda o para llenar el hoyo del INSTEC, que también es otro problema fiscal que nos agobia como nicaragüenses. ¿Cuál es la media de la tasa de interés en la que se están contratando estos préstamos que, como decías, no son con un banco de desarrollo chino, sino que son directamente con empresas? ¿Y cómo se comparan estas tasas, digamos, con lo que obtenía Nicaragua antes, con el Banco Mundial, con el Vido, incluso con el Bessie? Cuando estábamos en el tiempo de don Enrique y estaba el viceministro de Hacienda y Crédito Público y teníamos que apegarnos a la ley de endeudamiento público, cualquier endeudamiento arriba del 3% anual era ya visto con mucha preocupación y había que mezclarla con donaciones para bajar la tasa de interés efectiva. 3.2%, 3% era lo que más o menos podía el país endeudarse. En este momento, con las empresas chinas, el endeudamiento solamente, la tasa de interés, que además es variable, es del 6.5%, o sea, impensable hace una década, 6.5%. Pero es que además, en el endeudamiento chino hay que agregarle una serie de comisiones, comisión de desembolso, comisión de apertura, comisión de gestión. Inventan cualquier nombre a este tipo de comisiones precisamente para ocultar la tasa de interés efectiva que podría elevarse de este 6.5%, que es la tasa ya pactada y que es variable, a aproximadamente casi un 9.5% entre tasas y comisiones. De tal manera que este es un endeudamiento leonino. Si a esto tenemos que agregarle que el periodo de gracia se bajó de 11 años a 2 años, esto implica que el régimen va a tener que ir pagando, además de este pago adelantado, del que he hecho referencia, va a tener que ir pagando más intereses y en un periodo más corto. De tal manera que este servicio de la deuda va a superar muy fácilmente los mil millones de dólares en el 2025. Esto significa que el régimen está acumulando un lastre que le va a heredar al nuevo gobierno democrático que seguramente sustituirá a esta dictadura en Nicaragua más temprano que tarde. ¿Qué significará renegociar o negociar ese lastre con esas empresas chinas? Eso es lo que me refería cuando hablaba de que este es un endeudamiento a las nuevas generaciones de nicaragüenses, Carlos Fernando, y por eso es que este tema es sumamente serio. Estos son contratos que además lesionan la soberanía del país, porque, por ejemplo, en una cláusula estos contratos chinos dicen que si hay un incremento en la obra, esto será responsabilidad de Nicaragua de pagar ese incremento. Ahí se está juntando un conflicto de interés enorme porque las empresas chinas van a ser las más interesadas en inventar cualquier tipo de justificación para que la obra se aumente, y esto va a significar todavía un incremento más del endeudamiento. Así que ya sobrepasamos los 10 mil millones de deuda externa otra vez. Somos un país pobre, altamente endeudado de vuelta por la irresponsabilidad de Daniel Ortega. Y si estas inversiones generaran el crecimiento económico que deberían de hacer, pues uno debería decir, bueno, es normal y es saludable. Pero es que estamos hablando de proyectos como la rehabilitación de un aeropuerto que ni siquiera sabemos la factibilidad económica y financiera de este proyecto en una pista que se construyó hace más de 30 años y que nunca se le dio mantenimiento. De esta manera que probablemente van a tener que hacer una pista nueva. Otros proyectos de energía fotovoltaica gestionadas por ENACAL, que es una empresa de aguas y acueductos. De tal manera de que todos estos proyectos son, bajo mi punto de vista y por la experiencia que tengo de haber sido director del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, no están pasando por el criterio técnico de rentabilidad económica y social y eso complica más la cosa. Y hay antecedentes. Las platas de Venezuela, otros 5 mil millones de dólares que se derrocharon en básicamente proyectos sin impacto que los tuvo que cancelar luego la dictadura, como el plan Techo, Usuracero, Hambrecero, etcétera, y que tuvieron efectos mínimos en la población, siguen siendo parte de ese endeudamiento que Ortega va acumulando. Y responsablemente, como ha sido toda su vida en política económica. Con la salida de Dante Mossi, como presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, se anunció prácticamente una revisión del tipo de relaciones que el BESI tenía con Nicaragua. Pero recientemente se acaba de aprobar un nuevo préstamo de casi 130 millones de dólares con el BESI. Entiendo que tiene que ver con proyectos de alcantarillado y agua. ¿Qué significa este nuevo préstamo? Hay que recordar siempre, Carlos, que el Banco Centroamericano de Integración Económica es parcialmente propiedad del Estado de Nicaragua, porque es un país fundador. Cuando se estableció el banco, se creó este grupo de países fundadores del banco. De tal manera que es muy difícil pensar que el banco deje de prestarle a Nicaragua, porque Nicaragua es dueña del banco. Lo que sí deberíamos esperar es una desaceleración de estos desembolsos masivos históricos que Dante Mossi promovía como presidente del banco. De tal manera que no me sorprende de que se den estos proyectos. Una de las cosas que nosotros hemos insistido con el Banco Centroamericano de Integración Económica es que si le van a prestar a Nicaragua, que se respeten las normas básicas de procura, las normas básicas de compras y contrataciones de acuerdo a los estándares del banco. Porque también, al igual que en el caso de que ya estamos viendo de que va a pasar con China, en el caso del Banco Centroamericano, hemos detectado que en algunos proyectos se han incrementado sustancialmente el costo de las obras precisamente por actos de corrupción de las empresas que las ejecutan. Y hay varios ejemplos de proyectos que han tenido que ser revisados hacia el alza o que el Estado de Nicaragua tiene que aportar plata adicional para la ejecución de estos proyectos. Entonces, una de las cosas principales que le hemos transmitido a las autoridades del BESIE es que sea muy cuidadoso porque hay toda una trama de corrupción alimentada por empresarios que están asociados al régimen de Daniel Ortega y a la alcaldía de Managua, que se asocian para precisamente despacharse entre ellos mismos obras y contrataciones de estas mismas obras. Mencionaste la comparecencia que se produjo esta semana del presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, en la Asamblea Nacional, en la que apareció presentando el proyecto de presupuesto en sustitución del ministro de Hacienda, Bruno Gallardo. ¿Qué significa esto, el presidente del Banco Central sustituyendo al ministro de Hacienda? Es inaudito. La ley establece que el encargado de la elaboración y presentación a la Asamblea Nacional es el ministro de Hacienda. Y realmente, aunque aquí estamos hablando de que el presidente del Banco Central compareció y le entregó el proyecto al presidente de la Asamblea, constituye realmente un mensaje de que a Bruno Gallardo Paravicini, que es el que está firmando todos estos contratos con China, por ejemplo, lo tienen simplemente de firmador de documentos, pero quien está mandando en la política económica y financiera del país es el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes. Algo que habíamos hablado a la luz de la destitución del ministro Acosta. En ese momento yo te había comentado de que yo visualizaba a Ovidio convirtiéndose en un superministro y aquí lo estamos viendo. Definitivamente no hay confianza en Bruno Gallardo como ministro de Hacienda, porque ni siquiera le dan la autoridad para llevar un libro y entregárselo a una autoridad de la Asamblea Nacional o un miembro de la Junta Directiva. Vamos a ver si va a ser Bruno Gallardo quien lo presente en el hemiciclo, como está establecido en la ley, y sostener un intercambio con los diputados que harán preguntas o deberían de hacer preguntas en una democracia representativa. Ya sabemos que este no es el caso. Y vamos a ver si va a ser Gallardo o va a ser Ovidio el que va a hablarle al hemiciclo. Si es que deciden hablarle al hemiciclo, que también podría no darse y en ese caso también se estaría violando la ley. Ahora, esa centralización de la política económica en el titular del Banco Central, que también es representante de Nicaragua junto con el ministro de Hacienda ante otros organismos internacionales, ¿tiene alguna repercusión, digamos, en las relaciones con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, con nosotros? Definitivamente, en la medida de que sea el ministro de Hacienda quien ocupe el asiento por Nicaragua y que básicamente lo estén ninguneando, como decimos, un buen nicaragüense, refleja una, debería reflejar en estos organismos internacionales una preocupación. Pero lo cierto es de que la presión internacional que se ha hecho en contra de la dictadura y su financiamiento por parte de estos organismos, Carlos, ha funcionado. En el caso del Banco Mundial y el Banco Interamericano y el Fondo Monetario, sobre todo ahora a la luz de la nueva resolución ejecutiva del presidente Biden de hace un par de semanas, en la cual instruía a sus asientos en estos organismos a bloquear cualquier tipo de financiamiento no humanitario a Nicaragua. Hay una serie de países terroristas también que están definidos, ¿no?, como países no democráticos o financiadores del terrorismo o promotores de la migración ilegal. La otra noticia que se produjo esta semana, aunque con muchísima opacidad, es el incremento de nuevas confiscaciones de inmuebles en Managua ejecutadas por la Procuraduría. Pero no se identifica ni se conoce quiénes son los afectados por estas confiscaciones. ¿Qué efecto económico puede tener este tipo de acciones? La opacidad creo que es por diseño. En vez de anunciar y definir cuáles son las propiedades confiscadas, simplemente ponen un número que no es rastreable. Esto evidentemente lo hacen para que cuando estas propiedades puedan ser trasladadas a compradores, porque básicamente esto es lo que están haciendo, y la más reciente entró al Fondo de Pensiones de la Policía Nacional, pero las otras llegaron al Fondo de Pensiones General del INSS, y lo que están buscando es como el INSS está quebrado y el Fondo de Pensiones de la Policía debe estar también estar en una situación similar, están alimentando financieramente con activos a ser probablemente subastados y vendidos en un futuro, y lo que van a vender es la propiedad XYZ y no la propiedad que perteneció a el expreso político fulano de tal. Entonces, a eso me refiero que es por diseño, pero de todas maneras se está dando una confiscación, ahí están el nombre de las propiedades, los asientos registrales, y esto hay que denunciarlo con la más enérgica protesta, porque estamos hablando de un robo de propiedades que han sido adquiridas de manera legal por generaciones, muchos de ellos, negocios, fincas, etc., que constituye no solamente una violación a la Constitución, pero fundamentalmente una violación a los derechos de propiedad que afecta a la inversión privada, sobre todo a la privada extranjera, donde básicamente al darse cuenta de estas confiscaciones, cualquier inversionista en el mundo se va a dar cuenta que su propiedad también puede estar en peligro por cualquier motivo o razón.